Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Esta es la línea telefónica de la doctora María Amparo Casar. No es la línea telefónica, está en vivo, en directo. Vía Skype y la doctora María Amparo Casar, justamente para comentar lo que algo apuntaba Rafael Cardona sobre el caso Lozoya. Que esto, que al pueblo pan y circo, y hay poco pan, entonces tendrá que haber mucho circo. Bueno, doctora Casar, muchos saludos. ¿Cómo estás? ¿Tú crees que esto es uno de los tantos distractores que se están usando en el gobierno de la Cuarta Transformación para que no pongamos la atención, para que no volteemos la mirada hacia aquello que realmente nos inquieta, nos mueve, nos abruma, que nos causa un dolor nacional, que es el tema del coronavirus, los muertos por decenas de miles y los, ¿qué te digo?, de los contagiados. ¿Cómo estás, María Amparo? Muy bien, muy buenas tardes, Pepe. Mira, primero quisiera decir que no me cabe duda de que hay uno o más bien varios delitos que perseguir en el caso de Lozoya. Y lo sabemos no tanto por, a ciencia cierta, no lo sabemos por las declaraciones que han dado desde López Obrador para abajo, Ricardo Monreal, en fin. Lo sabemos por las investigaciones periodísticas que Quinto Elemento y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hicieron originalmente sobre Odebrecht, en donde sí se exponen, Pepe, se exhiben las pruebas como los cheques depositados en una offshore y demás, porque lo nuestro no fueron declaraciones. Yo escuché tu magnífica entrevista a un investigador, a un periodista de Quinto Elemento, no sé si fue el viernes o el jueves, y esos hicieron el trabajo, y lo sabemos también, Pepe, porque tenemos a un único delincuente confeso, Emilio Lozoya, y un único delincuente que se ha acogido al criterio de oportunidad. No está aquí en México, Pepe, como un testigo, ni siquiera, ya no digas protegido, sino colaborador, porque los testigos colaboradores solamente se actualizan para ciertos delitos de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ninguno de esos fue cometido o fue extraditado, Lozoya, por ninguno de esos delitos que fueron uso indebido de función, especulado y desvío de recursos. Entonces, tenemos, como te digo, a un delincuente confeso acogido al criterio de oportunidad. Sabiendo que, por estas investigaciones periodísticas a las que me refiero, más no por los videos y documentos que los periódicos y periodistas dicen que obran, y yo les puedo creer en su poder, pero nosotros no los podemos ver, voy a lo del circo. ¿Para qué pinta este caso de Lozoya, Pepe? Pues para una costumbre, yo te diría, la denominaría para una costumbre transeccional. No solamente ningún presidente, incluido el de México, el actual, se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción en términos de combatirla sistémicamente, digamos. ¿Para qué se usa esto? Es para lo de siempre. Vamos a caer en que el juicio no se siga, de hecho no se está siguiendo, ni se juzgue tampoco en tribunales, que es donde debería estarse siguiendo y donde al final del proceso debería de juzgarse. Esto se está haciendo a nivel únicamente mediático. Va a servir también, para seguir con lo del circo, para caer en la tradición también muy mexicana y muy transeccional de atrapar a un pez gordo, exhibirlo en la caña de pescar como símbolo del fin de la corrupción, cuando sabemos por experiencia que esto no ocurre. Entonces, para esas dos cosas pinta. También creo que tienes razón tú cuando dices lo del distractor. En efecto, si nos vamos, por ejemplo, a la tracking poll, a la encuesta diaria que hace Roy Campos para el Economista, la que publicó el viernes pasado, nos muestra cómo se había recuperado en el acuerdo presidencial y se le atribuye, pues, entre otras cosas, al caso Lozoyo, aunque se puede decir que se ha visto conciliador con los gobernadores. AMLO llegó a su punto más bajo hace justo un mes, en donde tenía 53 y medio de desacuerdo contra solo 46 de acuerdo, que fue su peor momento. Y, casualmente, en esta última semana llegó otra vez al 52, no al 53.5, pero se quedó un punto 5 abajo, pero sí al 52 de acuerdo. Y esto tiene mucho que ver con la difusión del caso Lozoya. Si vayan a caer otros peces menos gordos que Emilio Lozoya, pues, no lo sabemos. La única nueva información que tenemos sobre las investigaciones periodísticas que te menciono y a las que tú generosamente le has dado difusión es el presunto soborno a los legisladores. Si ese soborno ocurrió, debe de ser revelado y debe de ser castigado. No tiene nada que ver con que se derogue la reforma energética, porque la reforma energética es un acto del Poder Legislativo, y decir que se sobornó a un, o probar que se sobornó a un legislador, sería un acto del Poder Judicial. Pero sí, pues, pinta para este gran show que estás, o este gran circo, este gran espectáculo, lo llamaste tú, Pepe. Así creo que están las cosas. María Paro Cazar, es un tema, es un tema grave, sobre todo cuando quienes miran esto a distancia, en una tercera posición, digamos, no comprometida ni con uno, ni con otro, ni con otro bando, están viendo que este distractor está siendo, por usar la frase de moda, como anillo al dedo para las intenciones propagandísticas, clientelares, electoreras o electorales, para favorecer las ideas del presidente de la República. Es un tema complicado, porque, por un lado, está el tema del dolor que nos causa ver a este México abrumado, en la zozobra, con el miedo, irritando, molestando, como una gota de ácido en una herida abierta. Pues, ¿cómo no tener miedo si la muerte nos ronda? ¿Cómo hacer que la gente deje de tener miedo? Si no, si la estrategia, la táctica para controlar los temas del coronavirus, no corresponden a lo que se nos había dicho originalmente, algo está fallando en la estrategia, estamos viendo un desempleo brutal, etcétera. Cuando estamos en todo eso, pues, hay que crear otros puntos de atención, de atracción, en este disco de tres pistas, o de no sé cuántas pistas, para que también estemos entretenidos, entre comillas, y no estemos pensando en la pobreza laboral, que es tremenda. Estaba viendo cifras que te vas de espaldas. En abril, la pobreza laboral se había incrementado a 45 millones de personas, pero para mayo, es decir, al mes siguiente, sumaban ya 70 millones de pobres laborales. ¿Por qué? Por la quiebra de las empresas, por los miles de negocios que han tenido que bajar las puertas, cerrar las puertas, las cortinas, por el deterioro de las condiciones laborales. El paupérrimo esfuerzo para mantener el empleo ha propiciado este aumento abismal, porque de nada ha servido, de muy poco ha servido la ayuda que ofreció el gobierno en un acto de solidaridad social, pero que fue insuficiente porque fue muy rechazado. Finalmente, esa ayuda de 25 mil pesos para enfrentar la pandemia, pues mucha gente que tenía un negocito, por pequeño que sea, se moría de la risa, ¿no? Así es. Mira, Pepe, creo que no puede exagerarse el mal manejo que ha habido de la pandemia, de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Todavía hace unos días decía Andrés Manuel López Obrador que íbamos a salir mucho mejor librado que otros países. Todavía nos dijo, frente a las cámaras de la televisión, que él se apegaba a los criterios científicos que son los del doctor Alcocer y del doctor López-Gatell, que decían que no era indispensable el uso del cubrebocas. Bueno, eso es anecdótico, pero te revela muy bien cómo se está tratando en el plano económico. Bueno, lo que hoy saca Coneval es realmente grave. Cuando hablamos de pobreza laboral, Pepe, para entendernos claramente, quiere decir, la gente que está en pobreza laboral, quiere decir que sus ingresos no le alcanzan para comprar la canasta básica. Eso es lo que quiere decir. Y tener ese porcentaje de la población en pobreza laboral es una barbaridad. El salario, y frente a esta realidad, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? Se le han puesto sobre la mesa, por un lado, los empresarios y por otro lado, organizaciones diversas de la sociedad civil o programas como el programa de desarrollo de la UNAM, a la que no se puede criticar de organización FIFINI mucho menos. Cosas como el salario mínimo vital, cosas como los incentivos fiscales, cuestiones como hacer paquetes de crédito. No esto que nos venden de que si te van a dar 25 mil pesos, sino realmente lo que podría ser una diferencia para que, como hoy decían, seis de cada diez restaurantes en la Ciudad de México no van a tener posibilidad de volver a abrir con la consecuente pérdida de empleos. Ninguna de las medidas que se ha puesto en el menú de López Obrador ha sido aceptada. Se ha quedado con sus programas sociales que a lo mejor algún día rinden frutos, yo lo dudo, pero que por el momento, uno, no han rendido frutos, y dos, son insuficientes porque no estuvieron planeados para una crisis del tamaño de la que estamos viviendo en la economía mexicana. Así que sí, Pepe, sí da tristeza ver a un presidente haciendo una mañanera en el avión y haciendo mofa de este avión presidencial o placeando el asunto de Lozoya que se debería de estar llevando con todo sigilo dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público y después frente a un juez. Y lo que está, en lugar de gobernando para una emergencia, está gobernando, como tú dices, pues para su acuerdo y para lo que viene hacia adelante porque él fue, él mismo, el que dio el banderazo de salida de la lisa electoral cuando habló del famoso bloque opositor amplio. En fin, sí es una pena que estemos hablando de esto y no de lo que nos dijo hoy el Coneval y pues de las cifras que nos están reportando los diferentes bancos calificadoras o organismos internacionales como van cayendo las importaciones, el 50% de pobreza laboral, los 69.6 millones que no tienen para esa canasta básica de la que te estaba hablando y la multiplicación de la pobreza, ¿no? Eso es lo que te diría yo, Pepe. Pues gracias, Mario Amparo. Agradecemos mucho tu análisis ahora en tu calidad de presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aparte, claro, esto es anterior como comentarista consentida en este espacio de noticias de Grupo Fórmula donde tú participas desde hace muchos años. Ese puesto no lo quiero perder, Pepe, muchas gracias por el anuncio. Ya me habías felicitado y estamos listos para estar con tu auditor el próximo martes, Pepe. Encantado. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto. La doctora Mario Amparo Casar a estas horas, por supuesto, en su juicio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.